Alcalde Daniel Quintero lanza misterioso mensaje en medio de la crisis del gobierno, que se vayan todos. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, colgó un mensaje en sus redes sociales que ha despertado múltiples interpretaciones. Sus palabras toman fuerza en medio de la crisis que enfrenta el gobierno de Gustavo Petrou, renuncia de ministros y fin de la coalición. Que se vayan todos, redactó el mandatario en la mañana de este miércoles sin un receptor claro. Lo cierto es que él respalda el proyecto del presidente y se metió en serios problemas por su candidatura, la Procuraduría lo suspendió del cargo en la elección. Quintero Calle se ha mostrado eufórico por los cambios que propone y, desde esta región del país, los ha promocionado en sus intervenciones públicas. Sin embargo, con un volumen más bajo, mostró diferencias con algunos nombramientos del gabinete. La piedra en el zapato es hidroituango. Cuando se discutía la pertinencia de encender las turbinas y el riesgo que se podía correr, señaló que no encontró voluntad política del gobierno nacional para avanzar en el proyecto de generación de energía de EPM. Al parecer, rompió cobijas con la ministra de Minas, Irene Vélez, y la de Ambiente, Susana Muamad, no hemos recibido del gobierno nacional el apoyo que esperábamos. Ellas decidieron no extender el PMU, nosotros entendimos que no hay voluntad política. También se mostró en desacuerdo con las decisiones y afirmaciones del entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava Sánchez. Él pidió despolitizar la entidad y señaló que el exfuncionario quedó mal parado por Hidroituango. Queda mal parado el director. Importante despolitizar la entidad y profundizar en rigor técnico. Servicio geológico colombiano desmiente al director de la UNGR sobre problemas de inestabilidad en Hidroituango, alegó el alcalde en su cuenta de Twitter. Un mal nombramiento de Petro Hub, se debería ir, manifestó en entrevista con Vicky Dávila en semana. Cuando el gobierno nacional oficializó la salida de Pava Sánchez del cargo en el mes de abril, Quintero Calle se mostró satisfecho por medio de Internet. Ahora bien, el mensaje de que se vayan todos, toma relevancia en la coyuntura y varios de sus seguidores lo han leído a la luz de la crisis que está tratando de resolver el presidente Gustavo Petrou. La crisis. Fuentes de alto nivel del gobierno nacional le confirmaron a semana este 25 de abril que el presidente de la República, Gustavo Petrou, en una sorpresiva e intempestiva decisión, le pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete, en medio de un escenario crucial por las discusiones que se vienen presentado en el país por las reformas que radicó en el Congreso. El objetivo que tiene el mandatario colombiano, según se conoció, es realizar una reorganización de su equipo de trabajo, para detectar las falencias que se vienen presentando en su administración y así potenciar varios temas clave. Pocas horas después, el primer mandatario trine y aseveró que lo motivaran las decisiones políticas tomadas el día de hoy. En primer lugar, sentenció que su invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada, a Remblom seguido, señaló, quienes se han enriquecido con el uso del dinero público como aquellos que no se han dado cuenta, de, que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto. El hilo que el primer mandatario publicó en Twitter siguió con lo que él afirmó como el día del fin de la coalición política pactada y en ese sentido arremetió contra unos presidentes de partido que propiciaron tal abismo. Incluso, se refirió a César Gaviria, del Partido Liberal, sin mencionarlo directamente, alguno de los cuales amenazan a la mayoría de su propia bancada. Presidente Petro arremetió con dureza contra César Gaviria por castigos a liberales que voten positivamente la reforma a la salud. Además, no dudo en exponer esta ruptura política contra el deseo colombiano en las urnas, al afirmar, a pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia, éste se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. Me encanta que te hayas quedado hasta el final de este video. Yo soy Rafael Sosa y siempre estoy a tus órdenes para ser junto contigo de si te vende una comunidad muchísimo más productiva. Si deseas denunciar públicamente cualquier cosa, este es el canal, especialmente explicado para ellos. Ponte en contacto para que juntos definamos la manera de exponer y objetando tu ingreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!